¡Cumpleaños se las cantamos a ti! ¡Despierta, mamá, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajaritos cantan! ¡La luna ya se me estiró! ¡Adiós! ¡Va, va, va! ¡Pim, pom, pa! ¡Doña Mari! ¡Doña Mari! ¡Va, va, va! ¡Gracias a todas! ¡No tiene vela, pero son 84! ¿Dónde caben? ¿Dónde caben los 84? ¡Venga pasando acá para partir!